En este video se muestra cómo analizar las drogas para detectar fentanilo con el uso de tiras reactivas de fentanilo. Discutiremos por qué debemos analizar las drogas para detectar fentanilo, cómo preparar las drogas para el análisis, las tres formas de analizar las drogas para detectar fentanilo con el uso de tiras reactivas de fentanilo, y a continuación discutiremos cómo interpretar los resultados. Por último, haremos una recapitulación y un resumen. ¿Por qué debemos analizar las drogas para detectar el fentanilo? El fentanilo es un potente opioide sintético que puede aumentar el riesgo de sobredosis. Se ha encontrado fentanilo en la heroína, cocaína en polvo, el crack, la metanfetamina, ketamina y pastillas o tabletas de fuentes no farmacéuticas. El fentanilo no se puede detectar con la vista, el gusto, el tacto ni el olfato. Saber si hay fentanilo en las drogas puede ayudar a las personas a tomar decisiones que pueden reducir el riesgo de una sobredosis. Las tiras reactivas de fentanilo pueden identificar si las drogas contienen fentanilo. Sin embargo, las tiras reactivas de fentanilo no pueden identificar la cantidad de fentanilo ni qué tan fuerte es. Las tiras reactivas pueden prevenir una sobredosis si se usan correctamente. Ahora vamos a demostrar cómo preparar las drogas para las pruebas con tiras reactivas de fentanilo. Dependiendo de la textura de las drogas que se están analizando, es posible que deba preparar una muestra antes de la prueba. Las drogas que ya son polvo fino no requieren ninguna preparación. Dado que necesitamos una muestra de alrededor de 10 miligramos, las drogas que no vienen en forma de polvo fino, sino en forma de roca sólida, cristal o píldora, primero deberán triturarse para obtener un polvo fino. No te preocupes por medir 10 miligramos, lo haremos juntos más adelante en este video. Necesitarás las drogas que se consumirán, una cucharilla, una pequeña cantidad de agua limpia o un frasco de agua estéril, un recipiente pequeño y limpio como una olla o un vaso de ketchup, una bolsita de plástico transparente pequeña y limpia, una tira reactiva de fentanilo, un reloj, un celular o un temporizador de cocina, una microcuchara o una moneda de un céntimo para una medición aproximada. Se puede probar cualquier tipo de pastilla, por ejemplo, éxtasis o cualquier pastilla obtenida de una fuente no médica. Para preparar una pastilla para el análisis, colócala completa o una parte de ella destinada al consumo en una superficie limpia. Con el dorso de una cuchara de metal u otro objeto duro, tritura la sustancia hasta convertirla en un polvo fino. Si no deseas analizar toda la pastilla o tableta, rómpela por la mitad y utiliza un objeto afilado como una tijera o una hoja de afeitar para raspar una muestra del centro de la pastilla y colocarla en un recipiente limpio para analizarla. Para preparar cristal de metanfetamina, MDMA, ketamina o crack de cocaína, que a menudo vienen en cristales o rocas más grandes, coloca una pequeña cantidad de la droga en una hoja de papel o papel de aluminio. Dobla el papel o papel de aluminio de modo que la muestra de la droga quede dentro, como si fuera un sobre, y presiona el paquete con el dorso de una cuchara de metal u otro objeto duro. Esto evitará que se dispersen pedazos de la droga mientras la trituras. Ahora que sabemos cómo preparar las drogas, pasaremos a analizarlas con una tira reactiva de fentanilo. Hay tres formas de analizar la presencia de fentanilo en las drogas con el uso de tiras reactivas de fentanilo. Vamos a mostrar cada uno de estos métodos y luego analizaremos cómo interpretar los resultados de las tiras reactivas de fentanilo. Opción 1. Análisis de todas las drogas que se van a consumir. Ahora vamos a medir la cantidad de drogas que se van a consumir en incrementos de 10 miligramos. Si tienes una microcuchara, una cucharada de polvo equivale a 10 miligramos. Si no tienes una microcuchara, puedes usar la punta de una llave para retirar el polvo. Como referencia visual, 10 miligramos de la droga son suficientes para cubrir el cabello de Abraham Lincoln de una moneda de un centavo. Agrega los 10 miligramos de polvo en un recipiente pequeño y limpio. Continúa agregando cucharadas adicionales al recipiente según la cantidad de droga que te gustaría consumir en este momento. Si estás probando MDMA o metanfetamina de cristal, agrega una cucharadita o 5 mililitros de agua por cada 10 miligramos de cristal o polvo al recipiente. En otras palabras, una cucharadita por cada centavo o microcucharada de producto. Para todas las demás drogas, agrega media cucharadita o 2.5 mililitros de agua por centavo o microcuchara al recipiente. Abre el paquete de tiras de prueba de fentanilo y retira la tira sujetándola por el extremo superior. Coloca el lado ondulado hacia abajo del recipiente con las drogas disueltas. Deja reposar la tira de prueba de fentanilo durante 15 segundos en el agua. Asegúrate de que la tira no se moje por encima de la línea que va en la parte superior de las ondas azules, ya que esto podría generar un resultado de prueba no válido. Después de los 15 segundos, retira la tira de prueba de fentanilo y colócala sobre una superficie plana durante dos minutos y a continuación consulta los resultados. Opción 2. Análisis de los residuos de las drogas. Transfiere las drogas trituradas a la bolsa de plástico pequeña y limpia y agita la bolsa durante al menos 15 segundos para mezclar. Deja las drogas a un lado en otro receptáculo. Quedará algún residuo del polvo en la bolsa. Agrega agua a la bolsa de plástico transparente. Para la metanfitamina, la MDMA y el éxtasis es importante tener en cuenta. Agrega una cucharadita de agua y para todas las demás drogas, usa media cucharadita. Saca una tira reactiva de fentanilo y coloca el lado ondulado hacia abajo en la bolsita que contiene residuo de la droga disuelto en agua. Deja que la tira absorba el agua durante 15 segundos. Después de los 15 segundos, retira la tira de prueba de fentanilo y colócala sobre una superficie plana durante dos minutos y a continuación consulta los resultados. Opción 3. Análisis de una pequeña cantidad. Ahora vamos a medir 10 miligramos de polvo para hacer el análisis. Al igual que con el primer método, puedes usar una microcuchara o una llave para medir 10 miligramos. Como referencia visual, esa cantidad es suficiente para cubrir el cabello de Abraham Lincoln con una moneda de un centavo. Agrega el polvo en un recipiente pequeño. Ahora vamos a añadir agua al recipiente. Es importante tener en cuenta aquí que con la metanfetamina, la MDMA y el éxtasis, se agrega una cucharadita o 5 mililitros de agua. Y para todas las demás drogas, usa media cucharadita o 2.5 mililitros. Saca una tira de prueba de fentanilo y coloca el extremo ondulado en el recipiente que tiene la droga disuelta en agua. Deja que la tira absorba el agua durante 15 segundos. Después de los 15 segundos, retira la tira de prueba de fentanilo y colócala sobre una superficie plana durante dos minutos y a continuación consulta los resultados. Para recapitular, utiliza cada tira reactiva de fentanilo solo una vez. Recuerda triturar finamente todas las pastillas y comprimidos o parte la pastilla por la mitad y obtén una muestra del centro. Interpretar resultados. Este es un ejemplo de una prueba positiva. Esto significa que se ha detectado fentanilo o un análogo de fentanilo que la tira es capaz de detectar, aunque no sabemos exactamente qué tipo de fentanilo ni la cantidad. Este es un ejemplo de una prueba negativa. Esto significa que no se ha detectado fentanilo o uno de los análogos que pueden detectar las tiras. Recuerda, ninguna prueba es 100% precisa. Las drogas aún pueden contener un tipo diferente de fentanilo o un opioide sintético similar. También se recomienda que tomes las mismas precauciones de seguridad en caso de sobredosis. El tercer resultado podría ser una prueba no válida. Si ves un resultado de prueba no válido, vuelve a probar la droga con una nueva tira de prueba de fentanilo. Si no los vuelves a analizar, no hay forma de saber si las drogas contienen fentanilo. Ten en cuenta que los resultados de estas tiras reactivas son los opuestos a los de muchas pruebas en casa comunes como una prueba rápida de COVID-19 o una prueba de embarazo. Reduce el riesgo de sobredosis. Analiza tus drogas con tiras reactivas. Si el resultado es positivo, considera la posibilidad de no consumir. Si planeas consumir, empieza con poco y ve despacio. Evita consumir solo. Si consumes drogas, hazlo en presencia de alguien de confianza que esté pendiente de ti o llama a la línea directa New York State's Never Use Alone al 800-997-2280. Evita mezclar drogas si es posible, especialmente drogas que puedan afectar tu respiración, como el alcohol, las benzodiazepinas y los opioides. Ten siempre a mano naloxona. Llama al 311 para averiguar dónde conseguir naloxona sin costo alguno. Para obtener más información sobre el fentanilo, visita nyc.gov-health y busca Fentanyl, Fentanilo.